Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Paloma y si estás aquí es porque te has propuesto aprender inglés desde cero. Bueno, muchas veces venimos estudiando inglés toda la vida, lo hemos estudiado en el colegio, lo hemos estudiado en el instituto, tal vez hemos ido a la escuela de idiomas o alguna academia, hemos tenido profesores particulares, lo hemos intentado en internet, de muchas maneras, pero sentimos que estamos atascados, que no avanzamos, que nunca dejamos de decir las mismas cuatro cosas, pero que de ahí no salimos. Entonces colapsamos, sentimos que esto no es lo nuestro y que no vamos a aprenderlo nunca. Bueno, pues borra ese pensamiento de tu cabeza porque en este canal vas a encontrar un montón de vídeos donde te voy a explicar de forma muy clarita y muy sencilla los principales temas gramaticales del inglés. Ya verás que lo vas a entender fenomenal. Además, en la descripción de cada vídeo te voy a dejar aquí abajo un link con el que vas a poder hacer ejercicios interactivos que son absolutamente autocorregibles para que tú mismo puedas ir viendo cuál es tu progreso y puedas ir viendo cuáles son tus fallos. De todas maneras, cualquier duda que te pueda surgir me la puedes dejar en los comentarios que yo trataré de contestarte lo antes posible. Así que bueno, ponte la pila porque vamos a empezar ya y hay que ser constante. No olvides suscribirte para no perderte ninguna lección. Desplegamos con el verbo to be. Ya tienes tu cuaderno, ya tienes tus bolis preparados para tomar apuntes, pues empezamos. Y empezamos con los pronombres personales. ¿Por qué empezamos con esto? Porque antes de saber cómo conjugar el verbo to be o cualquier otro verbo, tenemos que saber cómo se designan en inglés a las personas que van a realizar las acciones. Es decir, en español el yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras o ellos y ellas. Esto en inglés son los personal pronouns y son estos que os pongo aquí. Se dicen de la siguiente manera. I es yo. Todos hemos escuchado alguna vez I love you, I don't know, I miss you. Pues ese I significa yo. Luego tenemos you, que no quiero escuchar a nadie decir you con la L. You, no. You. Es como una I y una U. You. You puede ser tú, pero también puede ser usted, la forma amable, la forma polite que decimos en inglés. Polite es amable. Tú o usted. He, y tampoco quiero escuchar aquí, he, no existe la J, el sonido J en inglés no existe. Es he, es una H aspirada que se llama. Esto es él. He, she, y aquí entra en juego el sonido, ese H que es como she, es ella. Bien. Luego tenemos el pronombre personal it. It no existe en español, pero en inglés utilizan el pronombre personal it para referirse a todo lo que son animales, objetos o lugares. Es decir, para referirse a una silla, por ejemplo, para decir, esto es una silla, van a decir, it is a chair. Eso es una silla. O para decir, ese es mi perro. It is my dog. Es mi perro. Bien. Pues eso en español, como no tiene traducción, vamos a decir eso o esa. Eso o esa. Si os dais cuenta, me sirve tanto como para masculino como para femenino. En inglés no distinguimos los géneros salvo en el he, que es él, y el she, que es ella. En el it nos podemos estar refiriendo a algo que es masculino o algo que es femenino. Y lo mismo ocurre con los pronombres personales en plural, que son estos que vienen ahora. We puede ser nosotros, pero también puede ser nosotras. You puede ser vosotros, pero también puede ser vosotras. Y además el you también puede utilizarse para la forma polite, de nuevo, para tratar a alguien de usted. Y decimos ustedes. Esto lo va a marcar el contexto. Cada uno sabe a quién se está dirigiendo en un momento dado. Entonces, la persona a la que te diriges va a interpretar como quiera. Va a interpretar si la llamas de tú o si la llamas de usted. En cualquier caso lo da el contexto y cada uno lo puede interpretar de una manera diferente. Y luego el they, que es ellos. Ellas, pero también puede ser el plural de it, porque cuando nos referimos a varios objetos, a varios animales o a varios lugares, vamos a decir ellos o ellas igualmente. Entonces, podría ser esos o esas. ¿Bien? Alguien debe de estar preguntándose por qué el you aparece en dos ocasiones. Esto es porque en inglés utilizan el mismo pronombre you para referirse a tú en singular y a vosotros, vosotras en plural. De nuevo, el contexto es el que va a marcar el significado. Si yo me estoy dirigiendo a vosotros, voy a decir you, tú, vosotros tenéis que estudiar. Pero si me estoy refiriendo a ti, que estás ahí y estás solo, tú lo vas a interpretar como un tú. Entonces es el contexto el que nos va a dar esta situación. Bueno, pues estos son los pronombres personales, así que vamos a repetirlos una vez más para que se te quede bien en la cabecita y para que aprendas a pronunciarlos correctamente. ¿Te has apuntado a los pronombres personales? Ya te lo sabes bien. Vale, porque entonces ahora ya podemos empezar a conjugar cualquier verbo. Vamos a empezar como decíamos con el verbo to be. El verbo to be es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se corresponde con dos verbos diferentes en español. Puede ser ser, pero también puede ser estar. Qué lío, ¿no? Bueno, pues no. Dependiendo de cómo lo usemos, pues vamos a traducirlo como ser o como estar. Además es un verbo irregular. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que no sigue las normas generales de conjugación que seguimos habitualmente para conjugar cualquier verbo. Este verbo tiene tres formas para el presente simple. Y ahora vamos a ver cuáles son esas tres formas y os voy a dar un truquito para que no se os olviden. Vamos allá. Con I vamos a usar am. I am. Yo soy o yo estoy. I am paloma o I am in the class. Yo soy paloma o yo estoy en la clase. Vale. Con el you vamos a decir are. You are. You are. You are. You are Mary o you are in the class. Tú eres Mary o tú estás en la clase. Como veis, dependiendo de cómo lo utilicemos, pues lo traducimos como ser o lo traducimos como estar. Y para el you, el she y el it, una misma forma para los tres, que es la forma del singular is. He is, she is, it is. Él es o él está, ella es o ella está, eso es o eso está. No hemos terminado de conjugarlo, nos faltan los plurales, pero en esta parte de aquí ya estamos viendo las tres formas que tiene el verbo to be para conjugarlo en presente simple, que son am, are y is. Fácil. ¿Cuál es el truquito para acordarnos de las tres formas? Pues vamos a acordarnos de la palabra amaréis. Amaréis. Y como veis en esta palabra, ya tenemos incluidas las tres formas am para el I am, are para el you are, is para el he is, she is, it is. De modo que si nos acordamos de esta palabra, siempre vamos a recordar cuáles son las tres formas del verbo to be. ¿Y qué pasa con los plurales? Bueno, tenemos we, you y they. Los plurales van a usar una de estas tres, porque ya hemos dicho las tres que son. ¿Cuál va a ser? Are. We are, you are y they are. Nosotros somos o nosotros estamos, we are. Vosotros o vosotras sois o estáis, you are. Y ellos o ellas están o ellos o ellas son, they are. They are my friends, ellos son mis amigos, they are in this class, ellos están en esta clase. El you, que es tú o es vosotros, va a tomar la forma del plural igual que en vosotros estáis. Con lo cual no hay duda, siempre que veáis un you, va a ir con el are. ¿Y qué es esto que he puesto aquí de contractions? Contractions son contracciones. ¿Qué es una contracción? Una contracción es cuando juntamos dos palabras para pronunciarla como una sola. Esto lo hacen mucho en la lengua inglesa. Y con el verbo to be existen contracciones. Muchas veces, si habéis estudiado antes inglés, habréis visto que para I am dicen I'm. I'm the teacher. Soy la profesora. I'm. No dicen I am. Con el he, el she y el it, exactamente igual. Se zampan también la vocal y dejan únicamente la s. Ponemos apóstrofe s. Y en lugar de decir he is, vamos a decir his. Y con los plurales we. Ponemos el apóstrofe de nuevo, nos zampamos otra vez la misma vocal y dejamos una r y una e. Y decimos we are. We are the pupils. We are friends. Somos amigos. Así que estas tres formas son las contracciones que se corresponden con el am, con el is y con el ar. Y esta sería la forma afirmativa de expresar yo soy, yo estoy. Forma afirmativa del verbo to be. ¿Qué tal si vemos algunos ejemplos? Porque es la mejor manera de verlo. Vamos a ver. Bueno, pues ahora que ya te sabes del verbo to be, vamos a ponerlo un poquito en práctica. Aunque ya te lo sabes, he puesto aquí la chuletilla para que vayamos fijándonos bien y podamos practicarlo con estos ejemplos que he puesto aquí. Y así ya de paso pues aprendemos algunas palabritas. Vale, en el primero nos dice I. Hay un espacio en blanco en el que tengo que poner la forma del verbo to be que corresponda. I student. Un estudiante. ¿Cómo se traducirá esto? Pues se va a traducir como yo soy un estudiante. ¿Qué forma del verbo to be se corresponde con I? Se corresponde am. Por lo tanto voy a rellenar el hueco con un am. I am a student. Yo soy un estudiante. En esta segunda dice I in a class. En una clase. Por lo tanto ya no voy a decir yo soy en una clase. Tendré que traducirlo como yo estoy en una clase. De nuevo con el I se corresponde el am. Entonces yo estoy en una clase va a ser también I am in a class. Si recordáis podemos contraer el verbo to be y ponerlo de la otra forma que hemos aprendido que es apóstrofe m. En ambos casos es correcto. Puedo decir I am in a class o puedo decir I'm in a class que es más habitual a la hora de hablar en inglés. En este ejemplo decimos you a good friend. Tú un buen amigo. Tendremos que traducirlo como tú eres un buen amigo. Es lo más lógico. ¿Qué forma se corresponde con el you? Pues tanto para el singular como para el plural de vosotros o vosotras es are. Por lo tanto vamos a rellenar el hueco con you are a good friend. Eres un buen amigo. En esta segunda con el sujeto you tenemos you un huequito happy. Happy todos sabemos lo que es. Todos sabemos que happy es feliz. Entonces lo vamos a traducir como tú o vosotros o vosotras estáis felices o tú estás feliz. De nuevo con you se corresponde la forma are. Y una vez más lo podemos contraer con el apóstrofe. Nos zampamos la vocal y ponemos únicamente la r y la e. Y entonces vamos a decir you're happy. You're happy. Ya no vamos a decir you are happy. You're happy. Vale. La siguiente es con el sujeto he. He es tercera persona de singular. Se corresponde con el masculino. Y la forma del verbo to be que utiliza es is. Tenemos he a bus driver. Hemos dicho que se corresponde con el is. Pues ponemos is. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa él es un conductor de autobús. En la siguiente he espacio en blanco in the bus. El en el autobús. Ya no vamos a decir él es en el autobús. No tiene ningún sentido. Tendremos que traducirlo como él está en el autobús. De nuevo la forma que le corresponde al he es el is. Y una vez más lo podemos también contraer con apóstrofe s. Y entonces diríamos he's in the bus. He's in the bus. Con she ocurre exactamente lo mismo. Sabemos que la forma del verbo to be que le corresponde es un is. Si tenemos she espacio Laura lo que queremos decir es que ella es Laura. Y por lo tanto vamos a decir she is Laura. Sin embargo en esta otra tenemos she in the house. Ella en la casa. En este caso ya no vamos a decir ella es en la casa. Tendremos que traducirlo como ella está en la casa. Que igualmente es con el is. Igualmente podemos poner apóstrofe s para contraerlo y hacerlo un poquito más fluido. Y decir she's in the house. She's in the house. Ella está en la casa. Vale. Hasta aquí va todo bien. Vamos a ver los plurales. Seguimos por aquí con más ejemplos. Hemos visto las formas singulares y nos ha quedado una por ver que ya dijimos que este sujeto no existe en español. Porque es solamente para animales, para objetos y para lugares. ¿Por qué no existe en español? Porque en español no decimos él es un perro o eso es un gato. Decimos es un perro, es un gato. Y no decimos nada más. En inglés siempre tenemos que ponerle sujeto a todo lo que va a hacer una acción. Por lo tanto vamos a ver cómo sería con el it. It espacio a dog. Eso espacio un perro. ¿Qué forma del verbo to be se corresponde con it? Pues como es una tercera persona singular se corresponde el is. Por lo tanto vamos a decir it is a dog. Eso es un perro o simplemente es un perro. En el segundo caso dice it espacio in the garden. Eso espacio en el jardín. Otra vez con el it lo que corresponde es is y podemos contraerlo con el apóstrofe ese y decir it's in the garden. Está en el jardín. Eso está en el jardín o simplemente está en el jardín que es más natural a la hora de traducirlo en español. Y ahora sí, con los plurales. ¿Qué formas del verbo to be se corresponden con el plural? Pues para el nosotros-nosotras are, vosotros-vosotras are y ellos o ellas are. O sea, siempre es la forma are. Así que será we are hungry. Cuidado porque no es lo mismo que angry, como los angry birds. No, hungry significa hambriento, que tienes hambre. Entonces, nosotros estamos hambrientos y en el segundo dice we, espacio, in a restaurant. Nosotros en un restaurante. Pues nosotros o nosotras, apóstrofe, una r y una e porque nos zampamos la vocal para contraerlo y decimos we are in a restaurant. We are in a restaurant. Suena mucho más fluido y a la hora de hablar ya os digo que es muchísimo más habitual escucharlo de esta manera. Con el they, ellos o ellas. Otra vez corresponde la forma are del verbo to be, así que vamos a decir they are my parents. Ellos son mis padres. They are in the kitchen. Que kitchen también tiende a confundirse con chicken y no tiene nada que ver. Kitchen es cocina y chicken es pollo. They, apóstrofe, re, porque le corresponde la forma are y la podemos contraer they are in the kitchen. Ellos están en la cocina. Pues hasta aquí llegó este primer vídeo con una explicación creo que bastante clarita y sencilla del verbo to be en su forma afirmativa del presente simple. Así que si has aprendido algo nuevo no olvides de dejarme un like y no dejes tampoco de suscribirte al canal porque vamos a seguir subiendo vídeos. Los próximos serán este mismo verbo to be en su forma negativa e interrogativa y podrás seguir aprendiendo muchísimas cosas más a tu ritmo desde casa, pausando vídeo y viéndolo todas las veces que sea necesario. Aquí debajo en la descripción del vídeo te dejo algunos ejercicios en unos links que te van a llevar a la página web de Live Worksheets. Son ejercicios interactivos y autocorregibles así que tú mismo vas a poder practicar por tu cuenta y ver dónde cometes los errores. Cualquier cosita que me quieras comentar o cualquier duda que tengas me la dejas en comentarios y te espero en la próxima lección. ¡Hasta pronto!